Siempre sobre este caso tengo informe especial, mucha atención, siempre sobre estas detenciones y lo que estábamos hablando hace unos instantes. Mucha atención y sobre esta persona que fue detenida el día de ayer y que se le supone sospechoso de haber dado muerte a Dagoberto Villalta. Mucha atención, ha terminado la audiencia de declaración de imputado y le han declarado detención judicial para Jason Leonardo Martínez Valladares. Mucha atención a este informe, repito, ha finalizado la audiencia de declaración de imputado y se le declara detención judicial para Jason Leonardo Martínez Valladares. Y la audiencia inicial queda para el lunes 10 de febrero a las 11 de la mañana. Este es el informe especial que damos a esta hora de la tarde. Voy con ustedes. Continuamos escuchando al pueblo hondureño, tres llamadas telefónicas sobre este tema e incluso ya han enviado.